No hace falta preguntarte a qué jugador vienes a ver, ¿no? No. ¿Cómo te llamas? Montse. ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿Y cuál es tu jugador preferido? Messi. ¿Esperas que te firme la camiseta? Sí. ¿Y de jugadores que se pueden fichar, te gustaría que viniera alguno? No sé. Ya estamos bien como estamos. Con Messi ya estamos bien, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos años tenéis? Nueve. Nueve. Diez. ¿Qué jugador os gusta más? Messi. Rakitic. No sé. ¿Y de los jugadores que dicen que puede fichar del Barça, quién os gustaría que ficharan? Neymar. ¿Neymar? Neymar. ¿Usted es de Neymar? Muy bien. Muchas gracias. ¿Mini? ¿Del Barça? No mucho. ¿Qué jugador te gusta más? Messi. ¿Y algún otro? Coutinho. ¿Por qué te gustan más esos jugadores? Porque son muy buenos. De todos esos jugadores que dice el Barça que puede fichar, ¿quién te gustaría que ficharan? Murillo. ¿Murillo te gusta? ¿Tú tenéis que venir al entrenamiento del mini? Sí. ¿Sí? ¿La primera vez? ¿Os hace mucha ilusión? Sí. ¿Qué jugador vienes a ver? Bueno, el que más me gusta es Messi. ¿Y a ti? Yo, Ter Stegen. Messi. 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 Todo es Messi. De todos esos jugadores que dice que puede fichar el Barça, ¿cuál os gustaría que viniera? Bueno, a ver... O ninguno, ¿eh? O ninguno. ¿Rabiot? ¿Te gustaría? No sé. Pues ya estamos bien como estamos. Sí. ¿Y a ti? ¿Te gusta alguno en especial que no esté? ¿Qué otro jugador te gusta más del Barça? No sé. Muy bien, muchas gracias. Didac. Didac. Eric. ¿Es la primera vez que venís al entrenamiento del Barça en el mini? Yo sí. ¿Sí? Sí. ¿De dónde sois? De Tortosa. ¿De Tortosa habéis venido? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué jugador habéis venido a ver? Yo, Coutinho. ¿Coutinho es el que más te gusta? Messi. Messi. ¿Y de todos esos jugadores que dice que se puede fichar, a quién os gustaría fichar? ¿Ninguno en especial? ¿Y a ti? ¿O un jugador que te gustaría que viniera? No lo sé. ¿No lo sé? Muy bien. Muchas gracias. ¿Tienes que venís al entrenamiento del mini? Sí. ¿Sí? ¿Y tú también? Sí. Ah. ¿Qué jugador vienes a ver? Coutinho. ¿Coutinho es el que más te gusta? ¿Y tú? Yo, todos. Me gusta el Rakitic y todos, la verdad. Y de todos esos jugadores que dicen que puede fichar el Barça, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te gustaría que viniera? Delight. ¿Quién? Delight. Ah. No sé, me da igual. ¿Y Neymar te gustaría? No. No, no quieres que vuelva. Ya se ha ido, ya no vuelve. Muy bien. Bueno, ¿qué es la primera vez que venís al entrenamiento del mini? Sí. Sí. ¿Qué jugador venís a ver? A Messi. ¿A Messi? ¿Y después? Coutinho. 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 ¿Qué jugador les gustaría que viniera al Barça? ¿Algún fichaje? United. De Bruyne del City. De Bruyne y Thiago. Ah, qué bien. A mí Griezmann. Griezmann. Hombre. Y a mí Dembélé. Muchas gracias. ¿Quiénes a ver? A Messi. A Messi, sobre todo. ¿Y qué jugador te gustaría que fichara al Barça? Eh... No sé. ¿Alguno de los que ves en la prensa? No sé. De Jong, De Lid, Ravion. ¿Todos los conoces? No. ¿Alguno que te guste? No sé. Neymar mismo. Neymar. ¿Que vuelva Neymar? Ah, muy bien. Gracias.